No hay semana light para Ben Hur, no hay semana con tranquilidad y paz para el equipo de Daniel Veronese. Ahora Mauricio Caño ha decidido hacer uso de una opción que existía en su contrato para rescindir y marcharse de Ben Hur. Era Vox Populi que el defensor estaba realmente fastidiado por el atraso en los pagos que la dirigencia mantenía con el plantel y es por eso que decidió aceptar esta propuesta. Indudablemente estamos hablando de una pérdida notable para el Lobo ya que Ocaño era la voz de mando de la última línea del equipo de Veronese y además por ejemplo en lo que va de 2009 siendo marcador central se había transformado en el goleador del equipo. Evidentemente debe tener el corazón bien fuerte Daniel Veronese para poder resistir todo este tipo de problemas que se presentan. semana tras semana con asistencia perfecta.